¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte aplauso para nuestros clientes, por elegirnos y por confiar en nosotros! Y bueno, esperamos que nos sigan haciendo en estos 22 años de trayectoria. ¡Muchas gracias! ¡Fuerte aplauso para nuestros clientes, por elegirnos y por elegirnos! ¡Fuerte aplauso para nuestros clientes, por elegirnos y por elegirnos! ¡Fuerte aplauso para nuestros clientes, por elegirnos y por elegirnos! ¡Fuerte aplauso para nuestros clientes, por elegirnos y por elegirnos y por elegirnos! Gracias.